¿Cuál es la diferencia entre una vaca Jersey y una vaca normal? En el vasto universo de las vacas, existe una rica diversidad de razas que sirven como pilares de la industria ganadera. Entre ellas, la Jersey destaca como una joya particular en el reino bovino. ¿Qué distingue a la vaca Jersey de su contraparte más convencional? ¿Cuáles son las características únicas que la hacen sobresalir en pastizales y establos? Sumérgete en el fascinante mundo de estas nobles criaturas para descubrir las diferencias que definen su singularidad. 1. Orígenes y pedigrí. La Jersey, una aristócrata entre las vacas. La historia de la raza Jersey se remonta a la isla del mismo nombre, ubicada en el Canal de la Mancha. Estas vacas, de pelaje color canela y ojos expresivos, han ganado renombre mundial por su elegancia y distinción. A diferencia de las vacas convencionales, la Jersey tiene un pedigrí aristocrático, con líneas de sangre que se remontan a la Gran Bretaña del siglo XVIII. Su ascendencia la coloca en una categoría aparte, marcada por siglos de crianza selectiva para mejorar su rendimiento y adaptabilidad. 2. Tamaño y estructura corporal, una cuestión de estatura y elegancia. Al observar a una vaca Jersey junto a una vaca convencional, la primera diferencia evidente es el tamaño. Las Jersey son generalmente más pequeñas y livianas que sus contrapartes más grandes. Su estructura compacta y elegante no solo las hace más manejables en el establo, sino que también influye en su capacidad para moverse con gracia en pastizales más estrechos. Aunque pueden no ser las gigantes del mundo bovino, su tamaño no limita su capacidad para producir leche de alta calidad. 3. Producción de leche, calidad sobre cantidad. Cuando se trata de producción de leche, las diferencias entre la Jersey y la vaca convencional son notables. Aunque ambas razas son capaces de generar leche nutritiva, la Jersey destaca por la calidad de su producto. La leche de Jersey tiene un mayor contenido de grasa y proteínas, lo que la convierte en una elección preferida para la fabricación de productos lácteos premium. Además, a pesar de su tamaño más pequeño, las Jersey son sorprendentemente eficientes en la producción lechera, aportando una cantidad significativa de leche en proporción a su tamaño. 4. Adaptabilidad y resistencia, Jersey, la campeona en terrenos desafiantes. Las vacas Jersey se han ganado una reputación por su excepcional adaptabilidad a diversas condiciones ambientales. A diferencia de algunas razas convencionales que pueden ser más sensibles a climas extremos o terrenos difíciles, las Jersey prosperan en entornos desafiantes. Su resistencia a las enfermedades y su capacidad para mantener una buena salud incluso en condiciones adversas las convierten en una elección valiosa para granjeros que buscan un ganado duradero y resistente. 5. Personalidad y temperamento, Jersey, una compañera encantadora. Más allá de las cifras y estadísticas, la vaca Jersey se distingue por su temperamento amigable y su personalidad encantadora. A menudo descritas como dóciles y afectuosas, estas vacas establecen fuertes vínculos con sus cuidadores. Aunque todas las vacas pueden mostrar una gama de emociones, la Jersey destaca por su disposición a interactuar y su capacidad para establecer relaciones cercanas con los humanos. 6. Valor en el mercado, más allá de la granja. El valor económico de las vacas Jersey no se limita a la lechería. Su carne también ha ganado reconocimiento por su calidad superior. Aunque la Jersey no es la primera opción cuando se trata de carne, aquellos que buscan una alternativa a las carnes convencionales encuentran en ella una opción única y deliciosa. Su carne, tierna y sabrosa, ha ganado adeptos entre los conocedores gastronómicos que buscan una experiencia culinaria única. Conclusión, en un mundo bovino, la Jersey brilla con luz propia. En el vasto paisaje de la ganadería, la vaca Jersey se destaca como una joya preciosa. Con su pedigrí distinguido, tamaño compacto, producción lechera excepcional y adaptabilidad sin igual, la Jersey se erige como una fuerza a tener en cuenta en el mundo bovino. Ya sea en la lechería, la producción de carne o como compañera encantadora en la granja, la Jersey continúa conquistando corazones y estableciendo su lugar especial en la rica tradición agrícola. Así, en el universo bovino, la Jersey no es simplemente una vaca, sino una elegante y valiosa protagonista con una historia rica y un futuro prometedor.